De las velas turcas quemando el velo de una verdura Reflejan tu sonrisa en esta noche tan azul Desde que te fuiste ya nada es igual Solo oigo tu sinfonía nómada en el cristal Y ahora que todo es distinto creo que mi vida anda en el abismo ¿Dónde estarás? ¿Sabes lo mismo? Me he puesto tanto vivir de tus recuerdos Vacía como muerto Y ahora quien a mí vendrá Para que vence no y se nunca más Tu rostro entre las sombras, tu silueta en la ventana Y yo convertida en pared sobre la cama Aún siento el frío de tu olvido en el tejado Y las manos de la luna tocando nuestro piano Y ahora que todo es distinto creo que mi vida anda en el abismo ¿Dónde estarás? ¿Sabes lo mismo? Me he puesto tanto vivir de tus recuerdos Vacía como muerto Y ahora quien a mí vendrá Para que vence no y se nunca más ¿Por qué me cuesta olvidarte? Volver a ser la de antes Que hice para perderte Maldita suerte Y ahora que todo es distinto creo que mi vida anda en el abismo ¿Dónde estarás? ¿Sabes lo mismo? Me he puesto tanto vivir de tus recuerdos Vacía como muerto Y ahora que todo es distinto creo que mi vida anda en el abismo ¿Dónde estarás? ¿Sabes lo mismo? Me he puesto tanto vivir de tus recuerdos De tus recuerdos Oh, 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 oh Maldita suerte Voilà